Bienvenidos al show de Chris Play y hoy voy a hablar de la creatividad, de la seriedad, del trabajo, de muchas cosas que si las juntas pueden ser un polvorín de bendiciones. Si eres una persona joven, que yo que sé, que le gusta estar en redes sociales, todo el rollo, pues chico, ¿por qué no en vez de salir de fiesta todo el día, todos los días, de lunes a jueves, o de jueves a lunes, no en tu trabajo, por ejemplo, implementas, a costa del que dirán, porque al final habrá gente siempre que hable y meta mierda y todo el rollo, pero dediques y utilices las redes sociales para nutrir tu trabajo, explicar lo que haces, esto también, claro, tiene que ver también con tu libertad, en el trabajo, si eres, si tienes una empresa, debes ser fontanero, eres electricista, sabes montar cosas, eres jardinero, ¿no? Tienes tu jardín, ¿por qué no amplias tu esto, tu contenido, ¿no? ¿Por qué no creas tu contenido? Tu contenido lleno de esto, de creatividad, ¿no? ¿Por qué no amplias tu creatividad? Mira, por ejemplo, yo que sé, aquí hay cuatro o cinco, eh, cuatro o cinco mocetas, pues, yo que sé, le metes varias plantas, aquí están las plantas muertas, bastante muertas, yo que sé, yo que sé, tienes ahí, cuidas tú de esto, haces tú tus vídeos, pues, por ejemplo, una casa aquí, un jardín, en cuatro macetas, pues, si tienes un, yo que sé, un, 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 vives en un cuarto o quinto piso y tienes tu, tu esto, tu, tu terreno, ¿no? Y tienes tus macetas, pues, plantar tomates, pues, tienes libertad para, para plantar cositas, pues, por qué no haces un contenido en ese, en ese terrenito que tienes, pequeño, donde, eh, pues, generes un contenido creativo que agrade a las demás personas y, eh, y que te haga crecer como persona y como, y como creador de contenido, en vez de estar todo el día de fiesta o vete tú a saber. Pues hay mil cosas, ¿no? Eh, que puedes hacer en tu vida, que yo, por ejemplo, no puedo hacer porque aquí, pues, tengo, tengo que salir aquí prácticamente sentado porque si salgo de pie mido demasiado y, y me da la sensación de que me voy al vacío, entonces, es un poco, un poco complicado hacer aquí contenido con las macetas sin que pase un poco de miedo. También hay que decirlo. Aunque sí que se pueden hacer cositas, pero no, no encuentro yo, la verdad, esa, esa posibilidad. No, no, no la, no la veo. Eh, ya bueno, tú si tienes ahí un terrenito, yo que sé, una terracita o algo y, 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 y te da por hacer algo, pues, sería interesante. Eh, o yo que sé, o por ejemplo, eh, incluso si estás en un curso con compañeros y tal, yo, yo hice, eh, en el curso que estuve de jardinería, ya lo sabéis, subí aquí, bueno, es que estén desde entonces, subí aquí fotos de lo que hicimos en el jardincito que montamos y, y creo que por ahí estará, por ahí estarán los vídeos, no creo que los haya visto mucha gente, pero bueno, ahí están, ¿no? Y, no, bueno, mucha gente no sé, pero los verían bastante, 60 personas o por ahí, probablemente a lo mejor llegará. Eh, es lo que digo, es cuestión de, de ponerse y, y hacer las cosas. Tampoco digo, que puedes hacerlo si trabajas para alguien, porque claro, si alguien, pues te va a estar, eh, monitorizando todo lo que hagas, te va a decir, ya corta el rollo, deja la cámara y ponte a trabajar. Sin saber, quizá, que a lo mejor estás trabajando, o puedes estar trabajando, y no necesariamente tocarte la giga, porque estés con el móvil en la mano, que eso es otra cosa. Pero claro, cuando trabajas para alguien es complicado hacer determinadas cuestiones. Así que, si tienes esa posibilidad, pues, pues, darle rienda suelta a la creatividad y empezar a hacer cositas, y todo el rollo. Lo que es importante, pues eso, tener una terracita, tener, pues, tus herramientas y tal, también, en el caso de que quieras hacer algo, es muy importante tener esas, 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 esas cuestiones, cuestiones, para poder trabajar, ya que son martillos, destornilladores, llaves, cosas típicas de, pues, yo que sé, pues, por ejemplo, para desatascar una tubería, o yo que sé, no sé, mil cosas. Hay muchas cosas que se pueden hacer, o montar tuberías, arreglar tuberías, no sé, se pueden hacer mil cosas. Y, sin más, no sé si ya, creo que me he explicado suficiente, darle like, suscribiros, activar la campanita, compartir el vídeo, porque, eh, quería hacer un contenido así, diferente, ya que no, no he hablado de estas cosas, para aquellos, pues, que tengan estas, estas, estas condiciones, y quieran hacer algo, eh, diferente, que yo, por ejemplo, no puedo hacer, o que se hiciera, pues, aquí, con las cinco macetas, pues, en fin, no sé, también tiene que gastarme algo de dinero, en plantas, replantar, tirar todo, todo lo que sobra ya ahora mismo, no sé, no, 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 no tengo la idea, la verdad, aquí, de, porque, además, las macetitas también son pequeñas, no, no tiene mucho, mucho, bueno, en cuanto a macetas tengo, tendría suficiente, pero, es como digo, no, no, no me, no me sirve, sin más, dale like, suscríbete, activa la campanita, comparte el vídeo, y nos vemos en otro vídeo, hasta pronto, un saludo.